La Universidad Tecnológica de Cancún ayudó en un proyecto de emprendimiento social a la comunidad rural de Valladolid, nuevo del municipio de Lázaro Cárdenas, apoyando a los artesanos del lugar para lograr la apertura de la Casa del Artesano Pat Look. El proyecto de consolidación de la Casa del Artesano surgió como la segunda fase de un trabajo que iniciaron en 2016 con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, que consistió en la capacitación a los artesanos de la zona. Cuando concluyó la capacitación se dieron cuenta de que había una gran área de oportunidad para consolidar y llevar a cabo la apertura de esta Casa de Artesanos, para lo cual se requería de forma previa una capacitación en materia de ventas, mercado técnica, comercialización con los artesanos de la localidad, quienes ahora exhiben sus hamacas, bordados, tejidos, piezas de alfarería, entre otros. Son más de 200 los beneficiados con este proyecto en el que participan unos 100 artesanos, generando un impacto social positivo en la comunidad e impulsando el crecimiento de las comunidades rurales. Gracias por ver el video.